Bueno, la verdad es que el torneo nos ha costado mucho, porque ha sido muy difícil llegar hasta el final y con todo el equipo que llegará. Me senté mucho, me senté mucho con el torneo de la victoria, mi equipo, y hemos ganado este gran torneo. ¡Bravo! ¡Viva! 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 ¡Viva!